nos fuimos en busca de un destino para disfrutar de una agradable vista fuera de la ciudad llegamos a cráter coffee en bistro ubicado sobre la carretera que nos lleva al cerro verde aquí encontramos este encantador destino el cual nos impresiona con una de las vistas más completas y preciosas al lago de coatepeque además también es muy popular porque posee un mirador de hamaca en el que los turistas pueden disfrutar de la vista o tomar un poco el sol que brinda el calorcito necesario para su clima fresco cráter coffee en bistro es un café dentro de una finca y fue construido con contenedores es un sitio que nos ofrece una oferta gastronómica muy precisa en el cual podemos encontrar platos fuertes que incluyen carne como este delicioso lomito típico así también disfrutar de un pollo chimichurri pero también nos ofrecen los exquisitos paninis y las deliciosas hamburguesas siendo la más destacada conocida como lava burger la cual está compuesta por un pan de color negro con carbón activado además de una deliciosa salsa de queso cheddar los horarios de lunes a viernes son de 11 de la mañana a 7 de la noche y de sábado y domingo son de 7 de la mañana a 7 de la noche bueno nuestro icónico es aquí el café tenemos varias marcas de café tenemos el geisha tenemos el kenya pacamara y también tenemos variedad de de postres y de comida fuerte que nuestro plato icónico sería la lava burger que es un pan hecho de de carbón activado tenemos también paninis platos fuertes como punta alapeño tenemos el pollo chimichurri tenemos lomito y los fines de semana tenemos otra variedad que es sopa de gallina los desayunos son de sábado domingo de 7 a 11 de la mañana en instante nos pueden encontrar como crea del coche shop en facebook igual y el teléfono está en pantalla los esperamos aquí les vamos a ofrecer un buen servicio una buena comida con la mejor vista que tenemos en el lago de putapeque y las bebidas son el acompañante perfecto para sus platillos encontramos desde calientes y frías las bebidas a base de café son sin duda una excelente opción preparadas con café de altura con un sabor y aroma delicioso el sabado has been tremendous we've been to a bunch of different tourist sites we've been to the lake down here we went to the volcano it's been phenomenal we've really enjoyed everywhere it's exceeded all of our expectations the food the food was tremendous the food here at crater is very very good but the food the the whole trip has been has been excellent and we've really really enjoyed our time we visit we're staying in san salvador we've been there we've been to the arena downtown we've been to the volcano we've been to the lake we're getting ready to go ride atvs we went to a surf city as well which was which was tremendous so we've been all around and tried to take in as much as we can and everywhere has been it's been much better than we expected it'll exceed your expectations it's a tremendous place the hospitality's been been great very very safe and you know somewhere that i look forward to coming back to you many times it's been pretty fun it's been very pleasant it's been very pleasant it's been very pleasant it's been very pleasant and you are going to share this with my friends more than all my community that lives there in Washington DC and Virginia and Maryland we see a little bit of a walk and everyone will know this is very beautiful and today it's very beautiful A la gente, a toda la gente que son de San Miguel, de la Unión, Morazán y Zulucán. A todos esos mis paisanos que vengan a El Salvador a disfrutar de estos lugares, que son paradisíacos, muy agradables. Cráter es un lindo destino para disfrutar de una escapadita fuera de las grandes ciudades, disfrutar de la linda vista y agradable clima que nos ofrece. Para este es El Salvador, Brenda Granados.